Llevaba ya muchos años compitiendo al máximo nivel, no tenía ningún reto que me quedaba por conseguir, ya empezaba a no disfrutar solamente de ganar y quería, pues eso, el sueño con el que empecé remando algún día a ser entrenador y qué mejor que a lo de casa, ¿no? ¿Cuándo te han propuesto esto, más o menos, el hacerte en cargo de que chorro? Pues la propuesta salió hace poquito, le pedí yo a Mel que venía algunos días a entrenar porque en Bermeo había un día a la semana que nos permitían entrenar en casa, le permití a ver si podía venir, vi a los chavales que estaban un poco desmotivados, sabía que iban a cambiar de entrenador y pues charlando, oye, ¿qué harías, qué no harías? Digo, pues a mí sí me interesaría, si llegamos a algún punto de encuentro y hay chavales que tengan ganas de entrenar, porque yo a lo que vengo es eso, a machacarlos, a entrenar y que el nivel de Ghecho pues suba un poquito. Bueno, ¿y con qué pretensiones? Porque este año ha sido un poquito decepcionante la temporada de Ghecho Rao, no imagino que ellos ya te lo han dicho o lo habrás seguido tú también, ¿con qué intención? Porque siempre estamos todos los años a ver si llega el momento de volver a saltar a la RFC1. Hombre, intención es de trabajar, trabajar, vengo con ganas de que la gente trabaje, de enseñar todo lo que he aprendido en todos los clubes por los que he pasado y lo que no sé es ni qué gente me encuentro. Yo primero que le dije a Mel que me da igual qué gente haya, si hay 10, si hay 15, si hay 8, lo que quiero es gente que tenga ganas de trabajar porque yo sé a lo que vengo, a enseñarles, a transmitirles y si la gente viene con ganas se va a mejorar el nivel, eso estoy seguro. Bueno, ya que tenemos evidentemente que hablar de la Liga ACT, la Liga San Miguel, que concluye ayer y bueno, con algo de suspense, pero bueno, os lleváis una vez más la corona. Sí, ha sido un año muy duro, ha sido un año de transición en Bermeo, que dejó mucha gente, todo, prácticamente eso, 8 remeros, equipo técnico, preparador, patrón, y se pensaba que iba a ser un año de luchar por entrar en tandas de honor. Al final, pues mira, dimos mucho más nivel desde el principio de lo esperado, llegamos a la última jornada de la Liga con opciones de la corona, fue más duro de lo que pensábamos, pero bueno, en Bermeo pensábamos ya rematar la faena, no se pudo y se ha visto que con tanta igualdad pues era difícil ganar. La verdad es que ha merecido la pena y yo creo que así, incluso cuando hay rivales como Onda Rivi, de este gran nivel, se disfruta más a la larga los títulos conseguidos. Y os quitarás de los fantasmas de la concha, imagino, ¿no? En la concha yo creo que no ha habido fantasmas. Con esa mar y sorteo de calles, hoy en día hay tanta igualdad en los botes de arriba que la mar te marca más la diferencia que lo que tenemos un rival respecto al otro. De un bote a otro, ¿qué puede haber? ¿Cuatro o cinco segunditos? La mar hoy en día y las calles, las corrientes, hay mucha más ventaja y hay que jugar también con un poquito de suerte. Bueno, acabas como remero y además, bueno, con un currículum importante, ¿no? No puedes pedir más, yo creo. Sí, no, no, está claro que como remero, pues yo como siempre digo, lo he ganado todo. Me acuerdo que eso, empecé ganando ya por los años de aquellos 2002 con Castro y he ganado los cuatro formatos de liga, por ejemplo. No sé si alguien los tendrá, liga vasca, liga GT, liga San Miguel y liga Euskolabel, que como es la primera, pues supongo de los pocos que los tiene. He ganado conchas, Campeonatos de España, un poco de todo. El Palmares la verdad es que es bastante bonito, nunca hubiese esperado hacer algo así y ahora pues a ver si lo consigo también de entrenador. Si no, es conseguir títulos que suban de categoría, por lo menos, ¿no?